El tercer periodo legislativo de la Asamblea El tercer periodo legislativo de la Asamblea Nacional Venezolana. Diputado, queríamos saber desde la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario qué se hizo este año 2017 y que por favor nos pudiera dar un balance de aquellos proyectos o propuestas que se van a realizar para el próximo año. Bueno, en primer lugar quisiera enviarle a la gran familia venezolana un feliz año. Pese a todas las dificultades, honrando la memoria de quienes cayeron en estas marchas, que lo que buscaban era la solución democrática en Venezuela y que fueron atropellados por el actual régimen. Nosotros, este año fue un año de dificultades, como sin duda alguna lo va a ser este próximo 2018. Desde la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario nosotros pudimos abrir los expedientes a todos y cada uno de los presos políticos venezolanos. Desde allí hemos venido acumulando pruebas de la violación de los derechos humanos a cada uno de estos compañeros que están ahora detrás de las rejas que le oprimen su libertad sin que hayan cometido ningún tipo de delito. Se hicieron visitas a diferentes centros penitenciarios al principio del año. Intespectivamente se eliminaron esas visitas, creo que por instrucciones del propio presidente de la República, porque sabían que desde allí nosotros conseguiríamos irregularidades como las que presentamos posteriormente y que reposan en este momento en la Secretaría de la Asamblea Nacional. Un importante informe, muy grueso, con diferentes folios que indican precisamente la situación alarmante que se está produciendo en las cárceles venezolanas, que van por supuesto desde hacinamiento hasta retardo procesal y las condiciones en que son alimentadas o las personas que están privadas de libertad. Porque si bien es cierto que una persona pudo haber cometido algún tipo de delito, menos cierto es que se le debe garantizar a cada uno de ellos la posibilidad cierta de que se le respeten sus derechos humanos consagrados en la Constitución y en las leyes de la República vigente. Visitamos también los centros temporales de retención de personas que hayan cometido faltas o delitos, como son las de las alcaldías y las gobernaciones. Una situación de hacinamiento gravísima. Recibimos comunicaciones de casi todos los alcaldes de Venezuela para que interfiriéramos con el Ministerio, que lamentablemente luego, debo decirlo, de la salida de Iris Varela, ha sido imposible la comunicación con el Ministerio para que agilizaran el proceso de la operación Cayapa que ellos realizan, que aunque es un paliativo, no es una solución definitiva, pues de alguna manera podían ayudar a estos centros de retención temporales que están en Venezuela y que, repito, están bajo la administración de las alcaldías y las gobernaciones. Consagrado esto, por cierto, en el artículo 272 de la Constitución, donde se establece claramente que los centros penitenciarios deben ser atendidos por penitenciaristas de profesión, donde debe haber una seguridad interna que se trabaje para que precisamente ellos puedan tener conocimiento del trabajo penitenciario y atender a la población penal, que esos reclusos dediquen el tiempo de ocio en atenciones académicas que cuando salgan de ahí tengan algún tipo de oficio para que, por supuesto, después se puedan reinsertar en la sociedad. El Estado venezolano, el régimen, está en mora con esta situación y allí se hacen una serie de observaciones que nosotros pudimos plantear en ese informe. Se realizó reuniones con cultos, porque nuestra comisión es cultos y régimen penitenciario, para adelantar un poco la discusión con relación a la ley de cultos que está pendiente en Venezuela, y que es muy difícil, adelanto en decirlo, porque son tantas las religiones que existen en Venezuela que ponernos de acuerdo ha sido complicado, no será imposible que con la ayuda de Dios pudiéramos solucionarlo. También debemos recordar que dentro de nuestra comisión y de la comisión que dirige la diputada Elsa Solorza, no que es la Comisión de Política Interior, se aprobó la única ley por unanimidad en la Asamblea Nacional, en lo que va de periodo desde el 2015 hasta la fecha, que es la ley que restringe el uso de celulares y telefonía móvil dentro de las cárceles en Venezuela y de la internet. Eso, por supuesto, era para que precisamente los presos no tuviesen comunicación con el exterior, con delincuentes, etc., y operaran desde allí, como se ha venido observando, que se realizaba para cometer fechorías. Lamentablemente, no hemos tenido posibilidades de ingreso a los centros penitenciarios, así que no sabemos en qué porcentaje se pudo haber adelantado esto o no dentro de los centros penitenciarios. Y sigue abierta la oficina de atención al público en el piso 6 de la esquina de Pajarito, donde diariamente se atienden denuncias de familiares que pasan por nuestra Asamblea Nacional para informar acerca de todas las vicisitudes por las cuales están pasando los presos en Venezuela. Concluyo diciendo que en Venezuela existen muy pocos centros penitenciarios, aunque no es la solución solamente, pero existen muy pocos centros penitenciarios y se calcula que puede haber 57 mil presos en Venezuela y nada más tenemos capacidad para unas 25 mil personas. Quiere decir que el hacinamiento es grave. De tal suerte, bueno, seguimos allí. A mí me ha correspondido dos años ser el presidente de esta comisión. Agradezco la participación de todos los diputados que bien estuvieron este año con nosotros y esperemos a ver qué va a ocurrir este nuevo año con la designación o no de los nuevos presidentes de las comisiones o si se quedan los mismos. Yo realmente en este momento no tengo conocimiento al respecto porque la fracción 16 de julio está trabajando con relación a quienes asuman estas responsabilidades, estén comprometidos con el pueblo de Venezuela que ha sufrido en carne propia las vicisitudes de un régimen que golpea, golpea y golpea. Es el único espacio de discusión política que tenemos y tenemos que resguardarlo y la orientación está allí, dada. El 16 de julio nos la dieron más de 7 millones 600 mil personas. Hace falta ponernos los pantalones para ver si este mismo año salimos. De verdad, verdad, esto no se aguanta. De la desgracia de tener a Nicolás Maduro como presidente de la República. Diputado, entonces para el próximo periodo legislativo quedaría al pendiente esta ley de cultos por parte de la comisión. ¿Queda alguna otra ley, sobre todo en el momento de reincorporar a la sociedad quizás a los presos que están en las cárceles venezolanas? ¿Queda pendiente alguna materia de esta índole? Sí, por supuesto. Hemos planteado la reforma del Código Orgánico Penitenciario, del cual yo fui correactor y nunca estuve de acuerdo, pero bueno, nos pasaron a Planadora, eso fue en el 2010, de algunos puntos específicos que hay que corregir allí, sobre manera de la atención médica, la atención al ciudadano cuando está allí, porque ha cometido delitos y pasa mucho tiempo en las cárceles, para que se le pueda matar el ocio con algún oficio, o sea, prenda algún oficio para cuando salga pueda reinsertarse en la sociedad y que tenga una supervisión permanente por parte del Estado venezolano. Que los procesos sean más expeditos para que no dure tanto tiempo un privado de libertad en un centro penitenciario sin que sea atendido. Esas operaciones callapas son simplemente paliativos momentáneos para darle solución a una que otra cosa, para que la gente no se sienta incómoda. Pero de allí es que se producen precisamente esos grandes conflictos en las cárceles, porque bueno, te podrás imaginar, en una cárcel donde caben 750 personas y hay 3.800, eso es imposible hacerlo. Pero el embuste por parte del régimen de creer que el sistema penitenciario es bueno en Venezuela es verdaderamente dramático. Siempre he leído en la literatura penitenciaria que el reflejo de las cárceles es lo que está ocurriendo precisamente en el gobierno. Si el gobierno es un desastre, imagínate cómo estarán las cárceles. Diputado, ya de manera general usted ha hablado incluso de recuperar los espacios, las competencias que tiene la Asamblea Nacional Venezolana como poder legítimo electos por venezolanos. Sin embargo, hay una instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en los espacios de incluso el propio Palacio Federal Legislativo y también, digamos, en el sentido de la competencia, una Asamblea Nacional Constituyente que ha intentado incluso dictar leyes para perjudicar a los partidos políticos. De hecho, ya lo hizo a final de año. ¿Qué debería hacer el Parlamento venezolano? ¿Debería nombrar entre esas propuestas, nombrar a un nuevo presidente, a nombrar un gobierno de transición, que es lo otro que han hablado y han propuesto algunos de los parlamentarios? Sí, definitivamente nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, yo no justifico de que cuando se iba a nombrar al CNE los compañeros de la oposición no estuvieran presentes. Si hubiésemos nombrado al Consejo Nacional Electoral, limpiamos esa estructura, nombramos un nuevo registro electoral que permita garantizarle la tranquilidad del voto al elector, simplemente otro gallo hubiese cantado. Pero bueno, ya tenemos que asumir la responsabilidad, no podemos seguir cometiendo pifes. Aquí la Asamblea Nacional Constituyente no existe. Nosotros mismos levantamos la mano y dijimos que eso no existía y tenemos un mandato del 16 de julio que no podemos obviar bajo ningún respecto. Así que en nuestro caso, tenemos que nombrar una Junta Directiva que esté comprometida con ese 16 de julio, que es la mayoría del pueblo de Venezuela. Así que es un reto, un compromiso muy amplio que tenemos para el próximo año, la liberación de todos los presos políticos necesarios. Y bueno, en vista de que hay un nuevo diálogo, particularmente creo que no vamos a lograr absolutamente nada y que ese diálogo no es más que un encuentro entre algunas partes que consideran que se tienen que ver de vez en cuando, debemos asumir la responsabilidad constitucional, la responsabilidad de nombrar un gobierno de transición acordado, donde puedan participar también algunos de ellos, y que podamos salir de esta crisis. De lo contrario, la crisis venezolana será cada día mayor, la situación económica es casi explosiva ya, la alimentación del venezolano no con ella se puede jugar, porque cuando se juega con el estómago es cuando se producen los grandes errores y las grandes equivocaciones en los gobiernos, y se producen estas revueltas, que se produjeron como una vez se produjo el caracazo. Bueno, hoy estamos frente a un venezolanazo que no queremos que se produzca. ¿Se conoce cuál será el próximo presidente de la Asamblea Nacional? Un diputado o una diputada, a nuestro juicio, que esté comprometida con lo que hicimos el 16 de julio, nosotros estamos discutiendo, esta tarde vamos a reunirnos, la fracción 16 de julio, hemos reunido en diciembre permanentemente, no hemos tenido descanso buscando la fórmula, y bueno, tomaremos nuestra decisión el 5 de enero en la plenaria, de apoyar o no a quien consideremos está en el compromiso de responderle a Venezuela, y por qué no, quizás hagamos alguna propuesta con algún diputado de la nueva fracción 16 de julio, que aunque no tiene mucha gente quizás dentro de la Asamblea Nacional, por fuera nos han demostrado los venezolanos un gran apoyo, del cual quiero como jefe de la fracción agradecer, porque uno lo siente en la calle, lo siente en la opinión pública, pero bueno, ojalá que podremos lograr un encuentro, todos los compañeros de la Unión Democrática, y nombrar a un buen presidente, a una buena presidenta, a una buena junta directiva, que esté comprometida, junto a todos nosotros, a enfrentarnos al régimen democráticamente este año, pero con mayor fuerza, con mayores estrategias, para salir de esta pesadilla, y esto no lo aguanta absolutamente nadie, y por supuesto, con un Consejo Nacional Electoral, requisitos sin el cual no, nuevo Consejo Nacional Electoral, nuevas estrategias, limpieza de la estructura electoral completa, eso de migraciones no puede existir, que si usted vota en Caricuado, tiene que votar en el 23, que si vota en el 23, que tiene que votar en Amazonas, eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿Aspira la fracción 16 de julio algún cargo de la Junta Directiva, la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia del Parlamento? No lo descartamos, somos diputados, todos los diputados somos iguales, fuimos electos el 6 de diciembre del año 2015, todos igualitos, tenemos la misma responsabilidad con el pueblo, somos electos para cumplir, hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, para debatir los principales problemas de los venezolanos, para nosotros mantener un discurso que permita ser creíble, para que podamos hacer leyes que favorezcan al pueblo, así que todos somos igualitos, todos idénticos, no hay un hombre ni de un hombre o una mujer allá que sea mayor que uno o menor que uno, o tenga que ser sometido, y nosotros tenemos también en la fracción 16 de julio, buenos hombres y buenas mujeres, todos nuestros parlamentarios de esta fracción, estamos comprometidos con el pueblo, con el 16 de julio, que indica el norte a seguir, se hicieron tres grandes preguntas, con tres grandes respuestas, aprobadas por más de 7.600.000 personas, ojalá que pudiéramos, algunos de nosotros, formar parte de esa Junta Directiva, ahora, si no podemos, porque no tenemos los votos, bueno, tendremos el apoyo del pueblo, para siempre levantar nuestra voz desde la plenaria, a veces desde la curul, se habla más fuerte, que desde arriba, porque desde arriba puedes hablar con micrófono, para quizás silenciar abajo, pero desde abajo, con un buen grito, y con un buen gañote, puedes representar al pueblo, que está decidido, a sacar, democráticamente, a un gobierno que ha sido una pesadilla, y una desgracia, nosotros estamos verdaderamente identificados, con el pueblo, sabemos dónde estamos metidos, y sabemos quiénes son nuestros adversarios políticos, y tienen nombre y apellido, están conducidos por Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, nuestros enemigos no son los de la oposición, y los que tengamos que hacerle las observaciones, se las vamos a hacer, sin que se molesten, porque ellos, igual que nosotros, estamos allí para responderle a un pueblo, que está ávido, de necesidad, y que quiere salir de esta desgracia, de esta pesadilla, inmediatamente. Muchísimas gracias diputado, escuchaban parte de las declaraciones, del parlamentario venezolano, Richard Blanco, quien se refería, a todo este balance, realizado, por el periodo legislativo 2017, y las expectativas, para este año 2018, es parte de la información, desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, para BPI TV.